¡Qué futuro quiero ver! ¿Entendés? El Tribunal de Disciplina aprobó el pedido de objeción. Van a ver el video y hacer un sumario. Igual nosotros nos tenemos que presentar para argumentar la denuncia. Más que nada porque no había ningún título en disputa. ¿Qué te pasa, Guevara? No te veo muy entusiasmado. Hicimos tanto quilombo con esto y, ahora que nos está yendo bien, vos no reaccionás. ¿Qué pasa? Contame. ¿Que hice algo mal yo? No, Turguita, no, no. ¿Cómo se llevara confía? Este, no. ¿Qué es eso, Lala? ¿Dónde está el tepon? Acá, dale, contame. La sapi esta, no sé. El riboba de acá, la sapi, no sé. La tensión de mierda esta, no sé, no sé. Acá, dale, sí, ¿qué decía? Este, extrañás vivir en la casa de Clara, es eso, ¿no? No. ¿No? Bueno, sí. Sí. Se extraña la rubia. Alfede lo extraña. ¿No? Que está mal extrañar, no. No, no está mal, no. Todo lo contrario, me parece muy bien que sientas afecto. Que te hayas encariñado con alguien. No, sí, claro. Porque vos a la rubia, a Clarita, la querés mucho, ¿no? Sí, la quiero mucho. No, vos también. Ah, claro. Sí, a las dos nos querés igual. No, igual no. Igual no. Eh... La rubia es como, como... Así. Es distinto, porque la rubia es como la romana de Guevara. La madre. ¿Y a mí? ¿Cómo me querés? Como la hembra que calienta a Guevara. ¿Eh? Como una hembra de verdad arriba y abajo del catre. Como mi mujer. Está bien. Espero que sea cierto. Bueno. Me tengo que ir ahora. Pará. Y usted a Guevara como lo quiere. O mejor dicho, ¿lo quiere a Guevara? Sí. La Torda lo quiere a Guevara. ¿Y cómo? No, yo no te lo voy a decir. Vas a averiguar vos solita. Ay. Bueno. No. Y este llamado repentino de Ortega Larraña, no es porque recibió algún informe negativo del frigorífico. Y pregunto yo... El susodicho galaico, ¿cuándo comienza la recorrida por aquí? No sé, no... No lo dijo. Supongo que no va a venir a Sudamérica nada más que por renunciar. Ahora, ¿usted se da cuenta cómo son las cosas en...? Mandan un galaico desde Canadá para que controle un frigorífico en la Argentina, que ni siquiera es argentino, que ni siquiera nadie sabe de quién es, que seguramente pronto lo van a vender o lo van a cambiar por una fábrica de bicicleta china, qué sé yo. Está bien. Es el mundo globalizado en que vivimos. ¿Cuándo será el día que globalicen los sueldos también, eh? Porque le digo una cosa, que seguramente en Canadá no deben ganar los sueldos de miseria que se ganan acá, ¿no? Sí, está bien, D'Alessandro. Por favor, no entremos en discusiones bizantinas. Ahora, yo lo único que le pido es que supervise con más cuidado que nunca. ¿Puede ser? Quédese tranquilo, señor Grande. Cuando llegue el galaico, va a encontrar la cosa tan al pelete que a usted lo va a felicitar, se lo dice así. Está bien. Ahora, dígose una cosa, señor Grande. ¿Qué es esta revisación así que a usted lo tiene mal, que lo ven tan amargado y triste en su casa, a su mujer y su hija? ¿De qué habla? Sí, de lo que estoy diciendo, que su mujer y su hija están muy preocupados porque lo notan caído, nervioso, malhumorado. Pero, ¿y usted cómo lo sabe, D'Alessandro? ¿Y cómo no lo voy a saber si su propia hija vino a casa a preguntarme si sí lo sabía por qué el señor Grande estaba tan nervioso? ¿Quién? ¿Camila? Sí, Camila. Que yo sepa, usted es la única hija que tiene, ¿no? No, no, pero usted no tiene que poner esa cara y sentirse mal. Usted tiene que estar contento, chocho, porque hay una mujer y una hija que están preocupadas por su padre. Si hasta lograron preocuparme a mí cuando hablé el asunto con Maite. ¿Con Maite? Ah, con Maite también. ¿Y qué dijo ella? Ah, no, ella dice que se está ocupando nada más que su trabajo y que no sabe absolutamente nada. Por eso, señor Grande, usted tiene que alegrarse, porque piense que no está solo en la vida. Tiene una mujer y una hija que en cualquier momento estarán junto a usted. O sea, a usted lo respalda su familia. Solo los que no saben el por qué aman verdaderamente. Mirá vos. Hola. Hola, Eugenio. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien. Ahora enseguida le dolió suyo, no se preocupe. No, para parar. No vine por eso, simplemente. ¿Quién cree que soy un recaudador de impuestos? No, no, no. No piense eso. Es por otras razones. Usted es de la casa. ¿Qué pasa? Es que uno se tiene que comer cada sapo a veces. Acá es difícil tener un negocio. ¿Pero porque no funcionó lo de la cafetera? ¿No da? No, la cafetera no da bien. Es más que nada el personal, porque en realidad yo quisiera... No se sienta a tomar un café. Siéntese. Bueno, vamos a darle nomás. Che, ¿y cómo anda el gimnasio, Chavero? Hay un poco más de movimiento. Desde que está Guevara, hay un poco más. ¿Cómo Guevara? Dale. ¿Apareció Guevara? Sí. ¿Pero no era que tenía problemas, que estaba peleado con Don Tito? Sí, pero hicieron una especie de, digamos, de tregua. Como Guido se tiene que entrenar para esa pelea en julio. Sí, oíme, Chavero. ¿Vos sabés dónde estaba parando? Digo, como se lo vio más acá por el barrio. Sí, sí, sí. Es la pensión del gallego, en Espino y Vilar, Espino y Vilar, algo así. Sí. Aquí tiene el café. Ah. Eugenio, acá está la plata. Eugenio. Ah. Sí, sí, sí. 299. 500. 501. 500. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la puta? ¿Qué es el carajo? ¿No ves que estoy laburando? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es el nana? Esperá, pará, pará, pará un poquito. Pará, pará, pará. ¡Bresá, abresá! No somos bovillas. No me gusta ser falso. Porque a pesar de que siempre fuimos diferentes, siempre nos respetamos, ¿no es así? Así que yo no vengo acá a visitarte ni a hacer sociales. Yo vengo a hablarte muy en serio. ¿Qué es el nana? Te voy a decir una sola cosa. Dejala en paz a Clara, ¿ok? ¿Qué? Las lenguas de doble filo están diciendo que nuestro amor no puede ser verdad. No importa, deja que hable, no hagamos caso, los comentarios siempre existirán.